Entonces, para nosotros es una condición sine qua non que antes de invertir o firmar cualquier cosa importante dentro de una inversión inmobiliaria, tú pases por una reunión de análisis individual. Estás conmigo. Yo tengo el gusto de participar de esas sesiones. No sé, creo que va a haber muchas esta vez. Ya me voy a decir. Sí, ya estamos en problemas y estaremos con Marta, que es la directora comercial. Marta les presenta todos los detalles del proyecto. Quiero saber por dónde entra el sol, cómo va a ser el lobby, dónde queda el coworking. Yo qué tengo en las áreas. Cuántos botones tiene el ascensor? Cuántos botones tiene el ascensor? Qué marca? Qué material tienen? Las repisas y lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Ella es la encargada para que ustedes puedan seleccionar la unidad que más consideren que les gusta y que se acerca a sus objetivos. Y después de que la han seleccionado conmigo, nos sentamos despacito y miramos un simulador de inversiones para que vean todos los números de dónde salen. Cómo es que va a pagarse sola? Cómo es que va a retornar la inversión? Eso es muy importante. Y luego si lo necesitan, levanta la mano y pueden ir con nuestros asesores financieros para que vean las opciones de crédito hipotecario.